Una jornada de limpieza se realizó en el Caño Juan Gola, en los alrededores del barrio San Francisco. La actividad se llevó a cabo en cumplimiento de una solicitud hecha por el alcalde encargado Pedrito Pereira a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, con el fin de trabajar en la defensa del medio ambiente y buscando generar cultura ciudadana entre las familias que residen cerca de este cuerpo de agua. Se recolectaron 30 metros cúbicos de basura que se encontraron tanto dentro como en los alrededores del cuerpo de agua. Desde el distrito se busca concientizar a los habitantes de la zona para evitar que sigan contaminando el caño y, por el contrario, trabajar para que se convierta en una zona de recreación. A esta jornada se sumaron funcionarios de la Policía Nacional, Fundación Mamonal Aguas de Cartagena, Pacaribe y EPA Cartagena.